Bienvenido una semana más a tu canal de Medicina Capilar. Yo soy la doctora Laura Simón. Y yo soy el doctor David Martínez. En el vídeo de esta semana vamos a hacer una actualización sobre Verteporfin, ese medicamento que podría regenerar el cabello, porque hay dos novedades importantes que queremos compartir contigo y que no te puedes perder. Hace algún tiempo hicimos un vídeo sobre Verteporfin y sus posibles aplicaciones en la regeneración capilar, pero hay información reciente que te puede resultar muy interesante y útil y por eso te la traemos en el vídeo de hoy. Así que sin más introducción, si quieres saber cómo Verteporfin te puede ayudar para regenerar tu cabello, muy atento y muy atenta, porque... ¡Comenzamos! Verteporfin es un medicamento conocido desde hace años y que se ha utilizado principalmente en el tratamiento de algunas enfermedades de los ojos como la degeneración macular asociada a la edad. Este medicamento ayuda a detener el crecimiento de los vasos sanguíneos anormales en el ojo, lo cual es fundamental para preservar la visión en las personas mayores. Además, recientemente se ha visto que también puede ser útil para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. De este modo, Verteporfin se utiliza en terapias fotodinámicas para atacar células cancerosas, demostrando su versatilidad y eficacia en diferentes contextos médicos. De hecho, ya está aprobado para su uso en humanos tanto en Estados Unidos como en Europa. Y además, investigaciones recientes han revelado que también puede tener un impacto significativo en la regeneración capilar. Para entenderlo bien, vamos a ver de forma sencilla y sin entrar en demasiado detalle cómo actúa para beneficiar a nuestro pelo. Lo que hace Verteporfin, por diferentes mecanismos que en realidad no vienen mucho al caso, es inhibir la acción de los fibroblastos en la cicatrización de las heridas. Si te has fijado, habrás visto que en las cicatrices que tenemos en el cuerpo, sea por operaciones, por golpes, por quemaduras o por el motivo que sea, no suele haber pelo. Se queda un tejido fibroso más o menos visible, pero nunca tiene pelo. Cuando estas cicatrices están en sitios sin pelo, por ejemplo en el abdomen o en la cara interna de los brazos, esto no tiene demasiada importancia, apenas se nota. Pero cuando estas cicatrices se encuentran en el cuero cabelludo, en la barba o en una ceja donde el pelo es fuerte, la cicatriz es más evidente. Como te decíamos, los fibroblastos son esas células que generan, entre otras cosas, el tejido fibroso en las cicatrices. Lo que se ha descubierto es que Verteporfin podría inhibir estas células fibroblásticas y por lo tanto no se produciría un tejido cicatricial como tal, sino un tejido mucho más fisiológico y parecido a la piel normal. Pues vaya Laura, de este modo en el proceso de curación de la herida podrían desarrollarse los elementos propios de la piel, como son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, etc. Y por supuesto, lo que más nos interesa, podría crecer nuevamente el pelo. Y esto es lo que resulta tan interesante, la regeneración del pelo en el tejido de una cicatriz. Se ha demostrado de una manera muy clara en los ratones, con un estudio publicado en la revista Science y del que ya te hablamos en el vídeo anterior. Sin embargo, desde aquel último vídeo hace tan solo un año, hemos tenido dos novedades importantes que vamos a compartir contigo ahora enseguida. Pero antes de las novedades, recordarte muy rápidamente que si te está gustando este vídeo nos puedes ayudar dejándonos un buen like o bien escribiéndonos tu mensaje de apoyo más abajo. Así el canal sigue creciendo y con él podemos llegar a más gente con problemas capilares o que quieren cuidar su pelo. Y ahora sí, vamos a la primera novedad importante con respecto a Verte por Fin. Sabíamos que Verte por Fin se ha demostrado útil para regenerar el pelo en los ratones, pero lo novedoso y que queremos compartir hoy contigo es que se ha visto que también es eficaz en la piel del cerdo o como dicen otros países hermanos del chancho, del puerco o del marrano. Y esto es importante porque la piel del cerdo es posiblemente la más parecida a la piel humana. Y esta similitud se debe a varias características compartidas como son la estructura de la epidermis y de la dermis, el grosor, la composición en colágeno y las propiedades de la barrera cutánea. De hecho, la piel del cerdo se utiliza para multitud de situaciones en medicina. Por ejemplo, se utiliza en investigación sobre enfermedades de la piel, en efectos de los productos cosméticos y en algunos tratamientos médicos. Algunas compañías de cosméticos la utilizan para probar la eficacia y la seguridad de sus productos antes de trasladarlo a los humanos. De hecho, muchas veces los cirujanos utilizamos la piel del cerdo también para practicar y para perfeccionar nuestras técnicas quirúrgicas. También se utiliza en ocasiones como apósito temporal en pacientes con quemaduras graves, ya que actúa como barrera de protección que ayuda a prevenir de la infección y reduce la pérdida de líquidos mientras están preparando el área afectada para los injertos de la piel humana. Por lo tanto, que Berte por fin se haya demostrado eficaz también en la piel del cerdo es una excelente noticia, ya que es un gran avance porque nos dice que es mucho más probable que sea eficaz también en los humanos. Vale, pero ¿qué pasa realmente en los humanos? ¿En qué punto estamos, David? Pues Laura, aquí es donde queríamos llegar a la segunda novedad que tenemos que contarte hoy sobre Berte por fin. Ya sabrás, porque te lo contamos en el primer vídeo de Berte por fin, que el doctor Taleb Barouzi, un conocido cirujano capilar, lleva unos años investigando Berte por fin para la regeneración del cabello en la zona donante de un injerto capilar con técnica FUE. De hecho, tiene en marcha un ensayo clínico para evaluar la eficacia de Berte por fin en pacientes con injerto capilar con técnica FUE. Hemos hablado en varias ocasiones y con mucho detenimiento de la técnica FUE para el injerto capilar, pero recordarte de forma muy rápida que es posiblemente la técnica más utilizada en la actualidad para los injertos. En este tipo de trasplantes extraen las unidades foliculares individualmente, una a una, de la parte posterior de la cabeza y se implantan después en la parte de delante. Cuando realizamos un injerto capilar con técnica FUE, extraemos el pelo de la parte posterior de la cabeza y después ahí se quedan unas pequeñas cicatrices muy chiquitinas. Estas cicatrices se suelen ver como pequeños puntitos blancos en los que, si miras con detenimiento, no hay pelo. Sin embargo, según los resultados preliminares del doctor Baruz, que estábamos comentando, en las cicatrices en las que se aplica Berte por fin, el pelo volvería a crecer. Por ejemplo, en estas dos imágenes presentadas en su página web, vemos en la zona donde se ha aplicado el producto y otra zona en la que no se ha aplicado este producto. En el lugar donde se ha aplicado el producto, vemos que hay crecimiento de pelo, mientras que donde no hay Berte por fin, se queda la pequeña cicatriz sin el pelo que comentábamos antes. El estudio todavía no ha concluido, pero en su página web puedes ir viendo las últimas actualizaciones en cuanto a los resultados. Sin embargo, otra novedad que te queríamos comentar hoy es que otros doctores, Feller y Bloxham, en Estados Unidos han comunicado también buenos resultados en el crecimiento de pelo en cicatrices de cuero cabelludo. En este caso, lo que hacen es analizar lo que sucede en una cicatriz de un injerto capilar, pero con la técnica de la tira. Para hacer su estudio, dividen la cicatriz en tres partes. A una parte de la cicatriz no le aplican ningún tratamiento, a otra le ponen el Berte por fin y a la otra le ponen Berte por fin, pero a una dosis mucho más elevada. Lo que se ve en estas imágenes que presentan estos doctores es que la parte con la dosis más alta de Berte por fin tiene más pelo que la parte con menor concentración y, a su vez, más que la zona donante donde no se ha aplicado ningún tratamiento. Por lo tanto, según estos autores, parece que la discusión no estaría tanto en si Berte por fin funciona o no funciona, ya que cada vez está más claro que sí funciona, sino en la dosis que se tiene que utilizar para obtener los resultados óptimos. Lógicamente, esto no son más que casos clínicos aislados, uno o dos, y que no se han publicado en una revista científica con revisión por varias. Esto significa que aún necesitamos más investigaciones para ajustarnos al método científico y a los estándares de calidad de cualquier investigación médica. Sin embargo, es muy alentador ver que el uso de Berte por fin se está explorando y desarrollando de una manera tan rápida. Para los que nos dedicamos al tratamiento y al injerto capilar, puede ser muy interesante ya que quizá nos permita disponer de más pelo para hacer los injertos y nos puede ayudar a tratar otras situaciones también comprometidas. Por ejemplo, cuando tenemos otras cicatrices en la barba, en las cejas o en el cuero cabelludo en las que actualmente nos vemos obligados a hacer un injerto, podríamos utilizar también el Berte por fin. Además, está por ver el papel que jugaría en otras alopecias como las cicatriciales, como por ejemplo podría ser una frontal fibrosante, un líquil plano pilar o una alopecia por tracción. Y además, es que Berte por fin, en el mejor de los casos, podría incluso mejorar la alopecia androgenética evitando la cicatrización de los folículos pilosos. Y ahí ya sí que nos quedamos sin trabajo, ¿eh, David? Pues puede ser, Laura, puede ser. Pero ¿te imaginas cuánta gente se podría beneficiar de esto? Esto es increíble. La verdad es que sí, esperamos que vaya evolucionando muy bien. Pues sí, pero por el momento lo único que podemos asegurar es que Berte por fin se está posicionando como una opción prometedora en el tratamiento de la regeneración capilar, aunque todavía queda mucho por investigar y por probar. Si estás interesado en este tratamiento o quieres saber más, no dudes en seguirnos para más actualizaciones. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.